Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Muy buenos días a todos los colombianos que a esta hora están en sintonía de Radio Nacional de Colombia Es el momento de iniciar con Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República Hoy sábado 24 de septiembre saludamos a todos los oyentes que están en las diferentes partes de nuestro país con Radio Nacional de Colombia En cabina le saluda Fernando López, periodista de la Oficina de Información y Prensa Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Orescano Arango Primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis Méndez Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name Vásquez En la Secretaría General, Gregorio El Hach Pacheco Y en la Dirección Administrativa, Astrid Salamanca Ráin En la producción, la Oficina de Prensa del Senado de la República Bajo la dirección de Diego Monroy Y en la edición, Jorge Gutiérrez Bienvenidos Voces del Senado Hoy en Voces del Senado Informe sobre los vehículos subastados por el Senado Firma de un convenio que permite transparencia en los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios Entre otros, anuncios del presidente del Congreso, Mauricio Orescano La actividad conocida con el nombre de Cabildeo Que permite influenciar en una decisión a favor de un grupo de interés o de una estrategia específica Durante la discusión de las leyes, inició su análisis en audiencia pública en la Comisión Primera En audiencia pública se reunieron miembros de la Academia para analizar la defensa de la ciencia en Colombia Iniciativa del senador Jorge Robledo Estas y otras noticias legislativas les contaremos el día de hoy en Voces del Senado Quédese con nosotros Voces del Senado Iniciamos nuestro recorrido con las principales noticias legislativas por el Congreso de la República Esta semana, el presidente del Congreso, Oscar Mauricio Orescano Anunció que luego de diversas actividades de seguimiento Los vehículos blindados del Senado, que se encontraban en poder de particulares Se les realizó el respectivo traspaso y un mínimo porcentaje se encuentran en trámite mientras se adelantan gestiones de tipo administrativo El Congreso entre el 2012 y el 2014 subastó 211 carros Y nosotros ya traspasamos todos los vehículos, los encontramos, identificamos dónde estaban Y ya hoy el Congreso puede decir que todos sus vehículos están traspasados a los propietarios que los compraron Luego no tendrán nunca más, no existirán nunca más en la historia del Congreso Ese escándalo que tuvimos de que un carro del Congreso estuviera en manos de personas al margen de la ley O transportando dineros mal habidos Indicó además el presidente Liscano que cerca de 70 carros que se encuentran en los parqueaderos del Senado Se tiene la propuesta de donarlos a diferentes alcaldes que tengan problemas de seguridad Y esos carros lo que vamos a hacer fundamentalmente es abrir una especie de convocatoria pública Para donárselos a los alcaldes que tengan problemas de seguridad Y que aseguren que los pueden mantener y que los pueden obviamente mejorar y ponerlos en autistas condiciones No vamos a volver a someternos al tema de Nazareno ni de estas empresas de comercialización Sino que vamos a hacer una especie de comodato o donación a las alcaldías Hay muchos alcaldes con problemas de seguridad que no tienen hoy vehículos en sus alcaldías Y vamos a donar esos carros a alcaldías que por licitación pública o por convocatoria pública Pues aseguren que tienen problemas de seguridad y pueden sostener el mantenimiento de esos carros Habrán otros que ya tienen muy malas condiciones y pues ya tomaremos una decisión sobre los que queden Por otra parte, firmó un convenio interadministrativo con la directora general de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta El objeto del mismo es que los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en el año 2016 Y hasta 31 de julio de 2018 Se lleven a cabo a través del sistema electrónico de contratación pública SECOP2 La tienda virtual del Estado colombiano Nosotros nos comprometimos desde el 20 de julio que íbamos a luchar en un frente muy importante Y es que este sea el Congreso más transparente en la historia de Colombia Y hoy anunciamos la firma de un convenio con Colombia Compra Eficiente Con la doctora Paca Zuleta Para que toda la contratación del Senado a la República se haga a través de este portal Un portal que ha sido muy importante Un portal que va a asegurar que toda la contratación del Congreso sea totalmente transparente Y además vamos a anunciar que esta va a ser la primera entidad del Estado Diferente a la rama ejecutiva Que se va a suscribir también y es parte del convenio al SECOP2 Una nueva aplicación, un nuevo sistema de contratación pública Siendo esta también la primera entidad del Estado Aparte de la rama ejecutiva Que se va a suscribir al SECOP2 En este mismo sentido se pronunció María Margarita Zuleta Directora General de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Colombia Compra Eficiente ofrece una serie de ayudas, de herramientas Para que la compra pública sea transparente Este al servicio de información, este al servicio de todos los ciudadanos Pero adicionalmente para hacer que los procesos sean más fáciles Sean más expeditos Una de estas figuras es la agregación de demandas En lugar de que cada entidad del Estado compre gasolina de forma independiente Hacemos una licitación desde Colombia Compra Eficiente Elegimos un número plural de proveedores Cargamos en un catálogo o en internet esa información Y las entidades estatales lo que hacen es ponerle una orden de compra A quien les da el mejor precio De esa manera minimizamos la actividad o la cantidad de procedimientos y trámites Que tienen que hacer cada una de las entidades estatales De otra manera establecemos unas condiciones mínimas que hacen que se estandarice Ese servicio o ese bien que se va a comprar Y aprovechamos la palanca que tiene la demanda de las entidades estatales Para presionar los precios hacia abajo y conseguir economías de escala naturalmente El presidente Liscano también se pronunció sobre el procedimiento Para la elección del nuevo procurador Vamos a elegir procurador pero procurador que se posesione a partir de enero Porque había una hipótesis que decía que nosotros podíamos elegir ya Y que ese procurador se posesionaba ya Y que por supuesto con la tesis del periodo personal Recuerden ustedes el debate de Montealegre Que se posesionó digamos de manera extemporánea Y que al final le dieron su periodo como personal Pero tradicionalmente los periodos han sido institucionales Nosotros no vamos a someter al procurador Por decirlo así a esa inestabilidad jurídica Porque hay dos hipótesis Unos que dicen que es personal Otros que dicen que es institucional Y estamos seguros que si elegimos el procurador ahora Y lo posesionamos ya o lo posesiona el presidente Pues puede ser demandado en el futuro Y para evitar ese desgaste Está claro que el procurador que vamos a elegir hoy Es un procurador para cuatro años Y que arrancaría su periodo a partir de enero En ese sentido nosotros hemos tomado la decisión De no convocar la elección del señor procurador Antes del plebiscito Y después del plebiscito vamos a tener entre 15 y 30 días Para la elección del señor procurador Donde vamos a hacer tres cosas Una, vamos a subir las palazones de vida A la página web del Congreso Para que la gente pueda opinar sobre ellos Los puedan conocer los senadores Dos, una audiencia pública De preguntas y respuestas de los senadores con ellos Y ya posteriormente pues vamos a dejar hacer la campaña Lo que dice la ley Es lo que tenemos hoy Es que la vice procuradora Es la persona que se debe encargar De el cargo hasta el mes de enero Y se debe posesionar ante el presidente de la república Los 30 días que habla la ley Es para la elección del nuevo procurador Pero en temas de vacancias temporales Debe ser la vice procuradora Quien se encargue de la posesión La cifra de la semana Y es el momento de tener esta semana en cifras Las cifras de la semana En la voz del senador Mauricio Aguilar Del partido Opción Ciudadana Durante el debate de control político Realizado en la comisión sexta Donde se analizó la problemática del acueducto La ciudad de Yopal Cifras de una gran problemática Que hoy yo creo que no debiesen dar Más de 29 mil millones de pesos En contratación de carrotanques Una ciudad Un departamento tan promisorio Tan rico Que lamentablemente no se tenga Unas dignas condiciones La comunidad ha pagado Alrededor de 118 mil millones de pesos Para tener agua potable Más de 1.389 días sin servicio de agua 27 mil millones Por facturas de agua Sin recibir servicio Y una inversión más de 77 mil millones Para un problema que todavía no termina Entonces esa es su gran responsabilidad Señor superintendente Voces del Senado Mil gracias a todos los oyentes Que se dejan acompañar a esta hora En Voces del Senado ¿Por qué defender la ciencia en Colombia? Fue el tema de la audiencia pública Realizada por iniciativa del senador Jorge Enrique Robledo Y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Física y Naturales El congresista Robledo indicó Que nadie en Colombia Está interesado en elevar el nivel de conocimiento Como fundamento de todas las formas De progreso social Tan mal estamos Que quienes nos gobiernan Ni siquiera hacen demagogia al respecto Para no mencionar Que menos toman medidas De alguna seriedad En esa dirección Colombia está supremamente mal En todos y cada uno De los indicadores Que miden el desarrollo científico De los países Invierte muy poco En investigación y desarrollo Como porcentaje Del Producto Interno Bruto Es bajísimo El número de investigadores Son muy escasas las publicaciones En revistas científicas Y poquísimas las patentes Y todas las ciencias Nos permiten afirmar Que esta desgracia Porque es una desgracia Que impide el progreso del país No nos ocurre Porque los colombianos Padezcamos De alguna minusvalía En nuestro equipaje genético La única y verdadera causa De este subdesarrollo extremo Es que ningún gobierno de Colombia Ha tenido ni el menor interés En introducir al país En serio En el mundo De las ciencias naturales Ni de las puras Ni de las aplicadas E incluso tampoco En las prácticas tecnológicas De cierta complejidad Y algo muy semejante Ocurre en el caso De las ciencias sociales Lo poco que ha podido avanzarse Ha sido más el producto De importantes esfuerzos individuales O de algunas universidades En particular públicas Pero no como parte De un plan estratégico Nacional De largo plazo Y hay que reconocer Que algunas empresas También por su cuenta Hacen lo que pueden Esta realidad Que se daba en medio De una cierta vergüenza De las élites Se empeoró A partir de 1990 Cuando hasta decidieron Abandonar Y de manera explícita El sueño Tímidamente Modernizante De los años anteriores El presidente De la Academia Colombiana De Ciencias Exactas Físicas Y Naturales Enrique Forero Solicitó al Congreso Legislar En favor de la ciencia Pero con la participación De la comunidad académica La clase política Tiene el deber ético De hacer política Sobre ciencia Tecnología Innovación Con base En los planteamientos De los académicos Cuando se definen Políticas Como las del documento COMPES De competitividad Ciencia Tecnología Innovación Sin la participación De la comunidad académica El resultado Es siempre deficiente Así como el documento COMPES No deja tranquila A la comunidad científica El sistema nacional De regalías Produce muchas dudas Y preocupaciones Se sugiere Que desde el Senado Se piense En una reforma De este sistema Para que por ejemplo La evaluación Y posterior aprobación De los proyectos De ciencia Tecnología E innovación Sean definidas Sobre una base Académica Y no política El país parece Impermeable A los argumentos De la comunidad académica Para generar Una política fuerte Duradera Y de largo plazo Fue uno de los interrogantes Que planteó Moisés Wasserman Es rector Y químico De la Universidad Nacional La afirmación De que vivimos En una sociedad Y en una economía Del conocimiento Que por tanto Debemos hacer ciencia Ya entró En los discursos Políticos Pero no los trasciende No se vuelve Una política Real ¿Por qué? Algunas hipótesis Primero porque Los discursos políticos Entre nosotros Se han vuelto Intrascendentes Palabras dichas Por la necesidad Coyuntural De una campaña Y no para adelantar Una visión de mundo Entonces Se olvidan Cuando la siguiente Coyuntura La desplaza Jamás llegan A política De largo término No se lo creen Y tras eso Hay una cantidad De falsas certezas A veces explícitas Y a veces no explícitas Lucy Gabriela Delgado Directora Al Departamento De Farmacia De la Facultad De Ciencia De la Universidad Nacional Y exdirectora De Fomento A la Investigación En Colciencias Afirmó que El talento humano Se está desaprovechando En el peor Y más común De los casos Estamos invirtiendo Recurso humano Para que otros Países Aprovechen Y disfruten Nuestro capital humano Ya que muchos Prefieren pagar El crédito beca Con los recursos De los salarios Que les ofrecen En el exterior Que sin ser necesariamente Tan cuantiosos Les representan A ellos Estabilidad Y proyección laboral Esa para la cual Se formaron Con el recurso Público colombiano Estamos entonces Formando investigadores Para fortalecer Los sistemas educativos Y productivos De otros países Si no nos explicaría Por qué hay tantos Colombianos En este momento Trabajando Con título de Magíster y doctor En instituciones Muy prestantes Del exterior Guillermo Páramo Es rector De la Universidad Nacional Y de la Universidad Central Señaló que se debe Insistir en la necesidad De aprovechar Las riquezas Que tiene el país Y en este momento Cuando parece Que tomamos Conciencia De algo De lo que nos pasa O comenzamos A tenerla Debemos también Proyectarnos Y ver Alrededor Por ejemplo Pensar que Encima de nosotros Hay no sé Cuántos Agélites Ninguno de los cuales Es colombiano Y están ahí Porque tenemos Una órbita Geoestacionaria Que no aprovechamos Y que no aprovechamos No porque tengamos Gente capaz De aprovecharlo Los laboratorios Están muy mal distribuidos En el mundo Los recursos económicos También Pero los cerebros No Prueba de eso Nuestros científicos Que pueden estar Trabajando En la NASA Para ser los satélites Que tenemos encima Seguimiento A proyecto de ley Mil gracias A todos los oyentes En Colombia Que están en sintonía De Voces del Senado Es el momento De ponerle la lupa Al seguimiento A los proyectos de ley Que se tramitan En el Congreso De la República En la Comisión Primera Empezó el análisis Del proyecto de ley Número 97 De 2016 Senado El cual Busca regular El ejercicio Del cabildeo La cual Es una actividad Ejercida por un colectivo Con intereses comunes Que realiza acciones Dirigidas a influir Ante la administración Pública Para promover Decisiones favorables A los intereses De un sector concreto De la sociedad El cabildeo Es entendido Como toda comunicación Que se realiza Para promover Defender O representar Cualquier interés Particular propio O de un cliente Ante autoridades Frente a las decisiones Que estas deben adoptar En el ejercicio De sus funciones A veces se ha entendido Que el cabildeo Simplemente se ejerce Ante el Congreso De la República Y eso no es así El cabildeo Se ejerce Ante el Congreso Ante autoridades Administrativas Que toman Decisiones administrativas Del orden general Se puede hacer cabildeo Ante los consejos Municipales O distritales Ante autoridades Del nivel local O departamental La regulación internacional Pues es amplia Y el proyecto de ley Contempla Un análisis De esfuerzos Que han hecho Estados Unidos Chile, Canadá Alemania, Francia Polonia, Hungría Lituania Entre otros Tiene en cuenta Las reglas Que ha establecido O los principios Que ha establecido La Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico OCDE Con respecto A la transparencia Y integridad En el cabildeo También hay que decir Que el cabildeo Tiene una connotación Negativa Lo cual es equivocado El cabildeo Puede ser ejercido De manera equivocada Pero también Es una herramienta A través de la cual Se pueden enriquecer Las políticas públicas Se pueden enriquecer Las decisiones Que toman Las diferentes autoridades Nacionales El objetivo De regularlo Es garantizar A todos los interesados En una política pública Igualdad En el acceso Un acceso justo Y equitativo Ese es el objetivo Fundamental La iniciativa Contempla Que toda persona Que desea desarrollar Actividades de cabildeo Debe estar inscrita En el registro público De cabilderos RPC Entre otras disposiciones Así lo expresó El senador Y autor de la iniciativa Carlos Fernando Galán Esa decisión Venga acompañada De la huella De cabildeo Es decir El registro De todas las actividades Que hicieron de cabildeo Los diferentes actores Alrededor de esa decisión Si es un proyecto de ley Para ponerlo En contexto Como está ocurriendo Ahorita en el Senado Un proyecto de ley Por ejemplo Para el tema De los licores Que vamos a discutir En plenaria La próxima semana Pues todo aquel Que participó De alguna forma O que le transmitió A los congresistas Para defender Un interés Del sector O de una empresa En particular Eso quedará Registrado Y eso hará parte De la huella De cabildeo Que tendrá Ese proyecto de ley Y eso buscará Obviamente Evidenciar Esa influencia De los actores Y buscar que se garantice Y se proteja Que siempre En las decisiones Que se tomen Prime el interés General Sobre el interés Particular Claro Se enriquezcan Las decisiones Pero siempre y cuando Eso sea respetando Esa prioridad Del interés General Sobre el particular De esta forma Con este proyecto Buscamos Determinar O garantizar Que se sepa Quien influye En las decisiones Hacerle un mejor Control ciudadano O darle más herramientas A quienes ejercen El control social Frente a los servidores públicos Y digamos Trabajar para que Lo que hoy se hace Por debajo de la mesa Y entonces Puede llevar A decisiones equivocadas Puede llevar A casos de corrupción Se haga por encima De la mesa Para que se garantice Que se hace De manera legítima Defendiendo intereses Legítimos Y no eventualmente Buscando manipular O influir De manera indebida En las decisiones El registro ¿Cómo funcionará? Una vez creado El registro Que estará a cargo De la Procuraduría General Según el proyecto Quien quiera hacer lobby Tendrá que crear El perfil En el registro Establecer Digamos Si representa Alguien O si se representa Al mismo A la hora De hacer cabildeo Liliana Andrea Avila Delegada De la Veduría De Control del Tabaco Quienes abogan Por el reconocimiento A los impactos Del tabaquismo Y promueve Políticas públicas Transparente Expresó Que en el país Se está en mora De la reglamentación Del cabildeo Que este ejercicio Democrático Requiere Un protocolo Y una regulación Estricta Y segundo Porque hemos Evidenciado En estos escenarios Y a partir Del acompañamiento Que hemos realizado A las iniciativas Legislativas Relacionadas Con el control Del tabaco Que la industria Tabacalera Ha realizado Un lobby Intenso Que ha frenado Políticas Públicas Importantes En materia de salud Y que tal Como lo voy a desarrollar Más adelante Es contrario Al convenio Marco De control Del tabaco Y es necesario Entonces que Colombia Se regule El cabildeo Pero se regule Además de manera Especial El cabildeo Realizado Por la industria Del tabaco Voces Del Senado Un fuerte abrazo Para todos los caballeros Y damas Que a esta hora Están en sintonía De Voces Del Senado Más y más noticias Un fuerte pronunciamiento Realizó el senador Alexander López Del partido Polo Democrático Tras la muerte De la madre comunitaria Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Mariela Quiñones Quien estaba Esperando su pensión Una madre comunitaria De 69 años de edad Quien lleva 27 años En el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Cuidando a los niños En un barrio popular De Cali Esta mujer Hace 20 días Alcanzó a grabar Un video Implorándole Al ICBF Y al gobierno nacional Que ya no le dieran Más trabajo Porque ya no No tenía fuerzas Para laborar Y que por ende Estaba reclamando Ya su derecho A la pensión Desafortunadamente El video Que grabamos con ella Es muy disidente Este es un video Que acabamos de presentar En Washington Ante Naciones Unidas Y ante la Comisión De Acción Laboral Y desafortunadamente Esta mujer No alcanzó a resistir Y murió ayer A las 10 de la noche Debates de control político En comisiones Los debates de control político También tienen cabida Aquí en Voces del Senado La problemática Que aqueja A los habitantes De la ciudad de Yopal Debido a las fallas En el acueducto Fue llevada A debate en control político En la Comisión Sexta De Senado La senadora Susana Correda Del Partido Centro Democrático Señaló que los descuidos Y la mala operación Son las consecuencias Que han llegado Al mal servicio Decían los técnicos Que debían haber sido hechos De 4.000 metros cúbicos De agua Y se hicieron de 2.000 Vuelvo y repito No los he visto Ni he visto el estudio De la red Para saber si realmente Esos tanques No nos van a dar Para que el agua Pueda llegar Hasta los puntos Más lejanos De la red Creo que es una cosa Que la superintendencia También puede revisar Un punto que es clarísimo Es que a ese operador De esa planta Le estamos pagando En planta O sea Le estamos pagando Los 150 litros por segundo Pero cuando viene Por las redes Si llega a los usuarios Se pierde el 42% Entonces Ahí habría que mirar Qué clase de contrato Se hizo con el operador Porque es que Sí, las redes De pronto no son responsabilidad De ese operador Tampoco Porque a él se le ha dado Unas redes Que ya estaban en la ciudad Que tienen unas grandes Deficiencias Y un último punto Señor Señor superintendente En el paso elevado Del río Cabo Sur Se cayeron 64 guayas Hace dos años y medio Ahí venía una tubería De 16 pulgadas Que era lo que pasaba A la parte industrial Eso se cayó Se cayeron los guayas Hace dos años y medio Jamás Jamás Se recuperó Y hoy hay una tubería De 12 pulgadas Que es la que le lleva El agua a la parte industrial Por su parte El superintendente De servicios públicos Domiciliarios José Miguel Mendoza Aseguró que la empresa De acueducto de Yopal No se va a privatizar Y se comprometió Con tareas concretas Aquí no hay agendas ocultas Insisto en esa idea Aquí no queremos Ni privatizar Ni instruir sindicatos Ni nada por el estilo Aquí queremos Que se preste El servicio de agua Esa es la misión De la superintendencia En este caso específico Y lo vamos a hacer ¿Cómo? Con este Mi segundo punto Tenemos dos compromisos Me voy de aquí Mejor dicho Con dos tareas Importantísimas Primero Que rápidamente Empiece la empresa Acueducto de Alcantarillada De Yopal A cumplir con los índices Que exige la ley Tanto en el tratamiento De aguas residuales Como en agua potable Es decir Que nos ajustemos A las normas Que el agua Que tomen los ciudadanos De Yopal Se ajuste A los requerimientos Que tiene la ley Y en segundo lugar Y esto es muy importante Para mí Que se resuelvan Los problemas En la planta Modular De agua potable Cuyo tanque Colapsó Y para eso Vamos a insistir Mucho En exigirle Al contratista Que cumpla Para esto Se han usado Unos recursos Bastante cuantiosos Y no vamos a permitir Que con esos recursos Simplemente Se nos presente Una planta modular Que no funciona Vamos a tomar Todas las medidas Para reparar esto Y espero que la próxima Vez que me presente Ante esta Nuestra comisión Pues pueda traerles Ya resultados concretos Sobre estos dos compromisos Durante el debate De control político Se escuchó a delegados De los trabajadores De sindicatos De servicios públicos Escuchemos Al señor Emiliano Jurado Carvajal La superintendencia Coge Hace el acta Inicio Con Constantino Tami Y esta planta modular Faltando un día Para su inauguración Se cae un tanque Colapsa Pero que logra ver el asunto Que los veedores El sindicato Todos dicen Que va a pasar Y de pronto Reciben la planta Una parte Parece gravísimo Una planta que no sirve La reciben para el tema De filtración Y desinfección Meses después Colapsa El filtro Pasó lo mismo Que inicialmente Luego que se va Esta misma comisión En Yopal Con el tema De carrotanques Y el tumbistambrado Que hay demandado Por la organización Sindical Y demás temas La problemática De agua En la ciudad de Yopal Es una de las preocupaciones De la ministra de vivienda Elsa Noguera Desde que llegó A esta cartera Indicó además Fechas concretas Para solucionar Dicha situación Para estabilizar El sistema De tal forma Que el compromiso Es que a partir De diciembre Del 2017 Todo Yopal Tenga Cobertura Universal 24 horas 7 días A la semana A partir de diciembre De este año Y tarda 6 meses La línea de aducción Vamos a tener El tema predial También resuelto Y por último Hay una línea Ya de conducción Aducción Es cuando El agua Mueve el agua Pero no tratada Y conducción Es que sale Es que sale Es que sale el agua Tratada De la planta Y se conecta Con la red O el sistema De redes De Yopal Proyectos de ley Que inician Su trámite En el Senado Más y más noticias Aquí en Voces Del Senado Con el fin De formar De manera Responsable A las personas Que conducen Un vehículo El senador Guillermo Santos Del Partido Liberal Presentó Un proyecto De ley Que busca Que el Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Sea la entidad De revisar Evaluar Calificar Y aprobar Si un aspirante Cumple Con las calidades Necesarias Para conducir Bajo una prueba Técnica Teórica Escrita Y una práctica Que tendrá Una puntuación Estandarizada Con un montaje Mínimo Para la aprobación La gente Que tiene La responsabilidad En las escuelas De otorgar Licencias De conducción Tanto para motos Como para Particulares Servicios De transporte Público Y la verdad Es que Lo que queremos Es entregarle Esa responsabilidad A una entidad De el Estado Que debe tener La obligación De regular El otorgamiento De estas licencias Yo considero Que esta Norma Que estamos Sometiendo A consideración Del Congreso De la República Le va a dar La suficiente Fortaleza A las escuelas Y a los Entes Encargados De ponerle Punto final A una situación En donde había Un desbordamiento En el otorgamiento De esas licencias Y queremos Que de alguna forma Podamos nosotros Contribuir A que Se pare Un poco La muerte De jóvenes Que en una Edad de los 15 A los 24 años Están siendo La primera causa De muerte En Colombia La iniciativa También contempla Que dicha entidad Debe contar Con los recursos Necesarios Para ejecutar Dicha labor Los cuales Provendrían De un porcentaje Proporcional De recaudo Por concepto De multas Y sanciones Por infracciones De tránsito Puntualizó El congresista Santos Marín Voces del Senado Mis amables oyentes De la radio Nacional de Colombia La radio de todos Finaliza la emisión Del programa Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Y ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 5 de la noche Usted puede opinar Sobre nuestro tema Del día A través de las Diferentes redes sociales En Facebook Senado Colombia Y en Twitter Arroba Senado Col Para ampliar más Información Escríbanos A prensa Arroba Senado Punto Cop Punto Co Mi nombre Fernando López Les deseamos Un feliz sábado Y los esperamos Mañana A partir de las 7 y 30 De la mañana Con más noticias Y toda la información Legislativa Del Senado De la República Aquí en Voces del Senado Que tengan Un excelente día Para todos Hasta pronto Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia